Hola que tal mis amigos, muy buenas noches, muy buenas noches, reportaron por aquí por la calle Jesús Retamosa, un ataque armado, un ataque armado, este, hace unos minutos y aquí andamos, andamos realmente totalmente extraviados aquí en lo que es pues nos dicen que por la Jesús Retamosa, pero no vemos unidades, no vemos absolutamente nada, y se supuestamente se produjo un ataque armado y la verdad que no nos extraña porque estamos aquí junto a la colonia, a la colonia este, Nueva Palmira, vamos a checar bien, verdad la calle Jesús Retamosa vamos a tomar el vulvar CTM, a ver si vemos alguna unidad pero si, la verdad es que reportaron pues se reportaron un ataque armado aquí en la colonia Jesús Retamosa pues ya este, tuvimos problemas con el otro aparato y tuvimos que, de modo, le tuvimos que pedir al señor de las barbas blancas, al Santo Closso un nuevo, un nuevo aparato para poder transmitir no sé si noten que hay una mejor calidad, una mayor nitidez, verdad, así que vamos a a checar, parece que esta es la Jesús Retamosa vamos a entrarle para este lado de acá ya le entramos hacia el lado norte, vamos a entrarle hacia el lado sur reportaron pues una agresión armada pero la verdad pues se ve muy tranquilo aquí la verdad es en la colonia Sonora, colonia Sonora donde se reportó este pues este supuesto ataque armado, así que vamos a vamos aquí en este lugar que por cierto no se ve muy híjole, se ve medio desolado aquí así que pues aquí hay que tener mucho cuidado porque no sabemos ni por dónde la verdad está tremendo aquí muy, muy, muy desolado aquí andamos en la colonia Sonora donde insistimos, se reportaron pues una agresión armada por la calle Jesús Retamosa vamos a entrarle por alguna de estas calles a ver si vemos las unidades pero no se ve absolutamente nada no se ve absolutamente nada y es que con eso de que las agresiones armadas de verdad están a la orden del día, ya ven la persona que estaba ahí postrada en una silla allá en la tarde que se nos cortó la transmisión en la colonia hogar y patrimonio de la comisaría de esperanza pues el hombre fue asesinado verdad fue ultimado de un balazo en la cabeza fue ultimado de un balazo en la cabeza aquí andamos recorriendo ahorita aquí la colonia Sonora la populosa colonia Sonora andamos aquí sobre la calle MT de Ochoa también recorriendo palmo a palmo a ver que se mira y no vemos absolutamente nada así que pues de cualquier manera pues estamos atendiendo el llamado verdad que se da y que se dio hace unos momentos por parte de los vecinos que dijeron haber haber escuchado pues movimiento detonaciones y este y como les repito un presunto ataque armado así que pues acá andamos aquí andamos ya vamos a tomar la Jesús Retamosa donde pues no se mira nada está muy en paz ojalá que no haya habido tal situación ojalá que no haya ocurrido absolutamente nada pero si la verdad que esta ciudad Obregón sigue sigue la verdad este viviendo momentos muy difíciles de inseguridad así que si está ya en su casa mejor si está ya en paz mejor ni salga porque la situación en Cajemi cada vez está más complicado nada garantiza la paz la tranquilidad nada 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 se esperaba pues que con la llegada de la Marina con la llegada de Infantes de la CEMAR pues de la Secretaría de la Marina se lograra restaurar el orden la paz pero no no aquí andamos haciendo un recorrido sobre el Boulevard CTM en la Colonia Sonora y no vemos no vemos unidades policíacas gracias a Dios pues tal parece que que no fue una falsa alarma pero sí es importante aprovechar el momento para decirles pues que si no tienen negocios si no tienen que que hay ninguna necesidad de andar en la calle mejor mejor a sus casitas mejor a sus casitas porque la situación está muy fea la verdad muy la verdad está muy muy inseguro esto aquí en Cajemi y en todos los rincones no hay un solo lugar así que llámense delegación comisaría en el municipio donde no haya ocurrido algún hecho criminal ya por lo pronto en en los primeros dos días de este de este año ya van tres ejecutados tres ejecutados no sabemos todavía es hora que no sabemos cómo le va a hacer no el nuevo comisario de policía no entendemos así que estamos muy intrigados porque no sabemos cómo le va a entrar a este asunto de la inseguridad en Cajemi porque está tremendo está tremendo y claro obviamente esto es responsabilidad también de nosotros como padres de familia hay que reconocerlo que la seguridad es un es un asunto es un tema verdad en el que estamos involucrados tanto los padres de familia como también maestros y todos los que formamos esta sociedad aquí en Cajemi que la verdad se ha visto muy pero muy socavada la verdad muy muy lastimada la inseguridad en el municipio de Cajemi así es mis amigos pues estamos en ejército nacional y la calle Coahuila vamos a enfilar hacia hacia acá hacia la salida oriente verdad pero si es importante mis amigos que tomen sus debidas precauciones porque está feo está feo ya ve que a mediodía en pleno mediodía un tipo michoacano fíjense nada más un sujeto oriundo de michoacán intentó robarles a una matrimonio a una pareja una pareja joven de un matrimonio muy joven intentó robarle a su niño de seis años fíjense nada más que el tipo ya tenía listo hasta los boletos para llevárselo a Tijuana a venderlo al fin y al cabo que no sería el primer niño que no sería el primero así es no sería el primero no no sería el primero el primer niño que este no sería que se habría robado ya llevaba confesó que ya había robado otro niño aquí en ciudad Obregón y otro en el estado de Jalisco pues vamos a vamos a ver nos llega un nos llega por ahí un tips de la sala de red de redacción allá verdad nuestros compañeros vamos a a ver vamos a ver qué pasa pero mientras tanto pues aquí andamos aquí andamos patrullando verdad sobre la colonia Nueva Palmira así está la situación mis amigos está cada vez más peor verdad así que hay que tener mucho cuidado dice que hubo operativo por parte de elementos de la Secretaría Marina a quienes vecinos señalan de protagonizar una balacera y que ellos mis y que ellos dispararon hacia una casa varios comunicadores que dice de no dar así es esto es efectivamente así es muy cierto así es este es ese se dio un hecho ahí violento verdad ahí donde dispararon supuestamente elementos de la Marina y pues en las situaciones que por órdenes de el capitán Cándido Tarango Velásquez no se dieron a conocer los detalles a los medios de comunicación ya que todo se hará a través de boletines no o días después este después de preservar pues después de que ocurran los hechos obviamente que ya lo ya lo dijimos nosotros lo hemos venido diciendo hasta el cansancio que es una de las estrategias de este señor de la Marina que aquí no tiene cabida en Ciudad Obregón no tiene cabida y si no lo cree y si no lo cree que se lo pregunte la ciudadanía que se lo pregunte la ciudadanía desde que él está aquí ya desde que él tomó posesión desde que él protestó como titular de seguridad pública súmenle 58 crímenes de del mes de diciembre 8 de noviembre en los últimos tres días que estuvo desde que tomó posesión no son 63 más 3 son 66 muertes verdad que se han cometido desde que él está aquí al frente de como jefe policiaco y lo que y lo que es peor está tratando de está tratando de ocultar información a todos los medios de comunicación obviamente obviamente quienes tenemos bastante tiempo y bastantes años en estos menesteres sabemos que la idea es este pues más que nada decir que no está ocurriendo absolutamente nada en Cajeme y que todo está tranquilo cuando no es así no es así ya ven hubo un asesinato por allá en Esperanza Sonora ayer hubo dos crímenes hubo cuatro ataques armados ayer con saldo de tres personas sin vida y este y tres lesionados así la situación aquí incluso cerca de la medianoche aquí en Valledorado hubo una persona verdad Walter este resultó lesionado este así que pues no no si si con ello va ello con esa estrategia esa fallida no no fallida estrategia va a tratar de de maquillar y de atenuar un poquito la triste realidad que estamos viviendo pues no tiene caso señor mejor váyase por donde vino aquí no queremos gente así queremos gente honesta queremos gente de trabajo queremos gente que se gane que se gane la confianza de la ciudadanía pero no ocultando los hechos no ocultando porque la gente está acostumbrada la gente está harta verdad de que le quieran jugar el dedo en la boca de decir que no está pasando nada que no está está ocurriendo verdad cuando sí sabemos que están ocurriendo los hechos cuando sí sabemos que hay hechos violentos hay asaltos hay ataques este no sólo con arma de fuego signo con arma blanca señor pues yo yo ni creo que tengo interés de apoyar a ningún grupo delictivo gracias a dios que no gracias a dios no tengo las manos limpias y tengo la conciencia tranquila como para que usted pueda decir que yo estoy a las órdenes de alguien en lo absoluto yo estoy sólo para servir a la sociedad cajemense y defender verdad defenderla a la sociedad a la ciudadanía de los atropellos que en muchas de las ocasiones cometen los mismos marinos los mismos militares así que déjense de cosas señor si no va a venir a trabajar si va a venir a generar polémica controversia que le vaya bonito a su natal Veracruz allá allá vaya a dar guerra señor aquí no lo queremos la verdad se lo digo de frente no he tenido el gusto de tratarlo pero cuando lo tenga se lo voy a decir de frente créame porque no no créame que no este que no tenemos medios options siempre va a decir lo que otros medios lo que otros medios no dicen y siempre es un legado que nos dejó nuestro jefe nuestro máximo jefe Jorge Miguel Armenta así que se reportaron un ataque armado y pues se atribuye que fueron infantes de la marina quienes dispararon contra un domicilio aquí en la colonia de Sonora por la calle Jesús Retamosa y no hay información al respecto nada en lo absoluto pues ni modo ni modo verdad así es este que él siga que él siga con esa forma de trabajar lamentablemente la situación en Cajeme no se puede tapar con un con el sol no se puede tapar el sol con un dedo porque son hechos ineludibles en hechos que no se pueden este cubrir no se pueden es iluso pensar verdad así que sus sueños guajiros señor vayas vaya a vivirlos allá a otra ciudad no a Cajeme no lo necesitamos señor mejor váyase que le vaya bien así es Cajeme la policía estatal el ejército mexicano sin crear tantos conflictos han dado mejores resultados y se lo digo de frente la misma ciudadanía lo ha dicho la misma ciudadanía está harta de tantas simulaciones ven ya ayer dos hubo cuatro ataques armados ni modo que diga que son inventados cuatro ataques armados se perdieron dos vidas hay tres personas lesionadas hoy una persona fue privada de la vida allá en la colonia hogar y patrimonio en esperanza así que déjese de cosas señor esta usted está equivocando su estrategia los cajemenses lo que quieren es resultado los cajemenses lo que quieren es vivir en paz los cajemenses lo que requieren es respeto de las autoridades que se respeten sus derechos humanos verdad así que déjese de cosas señor yo se lo digo mi nombre es Martín Alberto Mendoza el SAMI de medios y ya sabe estoy a sus órdenes cuando quiera en las oficinas de medios ¿verdad? con todo respeto y ahí ahí claro que sí ahí este cuando quiera cuando quiera platicamos pero sí quiero que entienda que Cajeme es una ciudad que ha estado muy lastimada muy lastimada mucha familia perdieron sus seres queridos en una alud de muertes como nunca antes se había vivido en Ciudad Obregón así que la gente la gente sabe perfectamente la gente sabe sabe reconocer el trabajo de los policías cuando hacen una buena acción y también saben criticar y saben señalar lo que está bien y lo que está mal así que no porque estén sirviendo intereses a los intereses oscuros pues este hecho se dio aquí en la colonia Sonora y pues ni modo ni modo ¿verdad? él quiere manejarlo todo oficialmente pues ni modo ni modo dicho con todo respeto pero pues este no se vale no se vale aquí no necesitamos este tipo de mandos aquí lo que queremos es gente de trabajo gente que venga a realmente a combatir la delincuencia gente que venga realmente a atacar el grave problema de la inseguridad de la violencia señor así que pues la gente la ciudadanía las familias ¿verdad? Cajemenses tiene la última palabra muy buenas noches y vamos a seguir muy al pendiente para mantenerlos informados de todo lo que ocurra de todo lo que acontezca medios no va a cubrir absolutamente nada nada así como lo oye nada porque no tenemos compromiso más que con la sociedad que está acostumbrada a que se le informe inmediatamente y no esperar a que a que salgan los boletines no eso no señor no venga a querer cambiar la idiosincrasia verdad la forma de vida la costumbre de la ciudadanía porque la ciudadanía ha vivido mucho tiempo en incertidumbre con miedo con temor con el Jesús en la boca así es y se lo digo con todo respeto pero si esa es su estrategia pues yo se lo puedo decir de frente es está fallando no es la adecuada aquí se requiere trabajo se requiere que usted se suba a una patrulla y se requiere que usted salga a patrullar y que usted se dé cuenta lo que está pasando en las calles de Ciudad Obregón eso es lo que se requiere eso es lo que se necesita gracias mis amigos gracias que Dios me los bendiga buenas noches y vamos a seguir muy muy al pendiente de lo que ocurra de lo que acontezca para mantenerlos debidamente informados gracias gracias y muy buenas noches para todos ustedes gracias 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 gracias